Más arriba, carajo, manos arriba, ¿ok? Va, 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 no quiero el 3, 2, 1, viejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí! Lo veo en su pan de tiempo Y esta la gente se ve La verdad no sé si es una duda Pero bueno Sanidad de la visita La gente se levanta Merece suerte y seca El público de cáncer El público de la visita Y el público de la visita En la ciudad de Ciclo Y el que pasa La visita Por verdad Los hijos están en la visita No sé de lo que es Todos los hijos son Los actores La visita la gente se ha levantado Y uno por si quiere Y uno por si quiere El público de la visita Y uno por si quiere Los hijos están en la visita Por cierto En la ciudad de Ciclo La générale El público de las hojas En los quintales Los tentangos Esa es que la gente se Que te calles, yo soy de pierna, no es cierto, de verdad a ti como una mierda, no te dirás al único amor de las aguas como ustedes, o como decirte, amor de tus hienas. ¡Sigue! ¡Tiempo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos!